La CONCACAF reveló el once ideal de la fecha 13 tras los duelos de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. La selección de Costa Rica sobresalió tras aportar cuatro futbolistas, seguido por Estados Unidos con tres elementos, donde resaltaron los nombres de Robinson, Paula Riola, autor de uno de los tantos tras el 5-1 sobre Panamá, además de Christian Pulisic, autor de hat-trick ante los panameños, mientras de Canadá y México solo aparecen dos elementos. Lo que llama la atención es que México solo aporta dos jugadores por segunda fecha seguida. Por el tri aparecieron el defensor Johan Vásquez y el mediocampista central Edson Álvarez, quien ha sido el único autor de un gol de México en las dos pasadas jornadas recientes de fecha FIFA. Incluso, en la fecha 12 donde el equipo mexicano empató 100 anotaciones ante Estados Unidos, la CONCACAF solo colocó en su once ideal al portero Guillermo Ochoa, lo que habla de que salvó la meta del tri y evitó la derrota ante los norteamericanos en casa, además de la presencia del zaguero de rayados de Monterrey César Montes. Ahí también lideró Costa Rica con tres futbolistas, seguido por Honduras y México con dos elementos, mientras Estados Unidos no aportó ningún jugador. Lo cierto es que en el tricolor aseguran que Gerardo Martino tiene confianza intacta en el tridente que conforman Chucky Jiménez y Tecatito, según Jorge Taylor. Cabe resaltar que este tridente ha sido usado en los últimos dos partidos del equipo mexicano, pero la realidad es que los tres elementos que militan en Europa no han pesado a favor del equipo azteca.